Muy buenos días, mi nombre es Óscar Figuera González, Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela y para esta rueda de prensa del día de hoy, 31 de octubre, el Grupo Político decidió que fuese el vocero del colectivo de la dirección del partido. Y en primer lugar, trabajar lo referente a la reciente realización del 22 Encuentro Internacional de los Partidos Comunistas y Obreros que se realizó en La Habana, Cuba, donde estuvimos una representación encabezada por nuestro camarada Héctor Alejo Rodríguez, que expresó la opinión colectiva del partido en dicho evento y que además trabajó en un conjunto de reuniones bilaterales que, según la evaluación que hemos realizado, fortalecen las relaciones del Partido Comunista con más de 60 partidos comunistas del mundo, con los que en ese lazo fue posible desarrollar distintos niveles de encuentro, de intercambio, de discusión e incluso de acuerdo para avanzar en iniciativas internacionales de solidaridad en las luchas de los pueblos, de solidaridad con las luchas del pueblo venezolano, de sus trabajadoras y trabajadoras, de solidaridad con el Partido Comunista y de nuestra solidaridad con todas esas luchas. Una expresión concreta de ese esfuerzo, donde además expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Cuba, con su clase trabajadora, con su gobierno, frente a toda la agresión del imperialismo estadounidense, frente a todas las medidas criminales de bloqueo contra el pueblo y el gobierno de Cuba y dejamos sentada la firme postura histórica de solidaridad del Partido Comunista de Venezuela, de la Juventud Comunista de Venezuela y del pueblo venezolano con el pueblo cubano. Señalábamos que una expresión concreta de todo ese proceso de intercambio y actuación de nuestros camaradas en La Habana es un acuerdo de solidaridad con el pueblo de Venezuela, con el Partido Comunista, que más de 40 organizaciones de las 74 que estaban representadas en el 22 Encuentro Internacional de los Partidos Comunistas y Obreros suscribieron. Vamos a darle lectura para que nuestro pueblo, la clase trabajadora, quienes luchan frente a las políticas neoliberales, de la alianza, del pacto de élite entre la derecha o las diversas derechas con la cúpula gubernamental, quienes luchan contra ese pacto, conozcan que hay un mensaje de solidaridad mundial de los Partidos Comunistas y Obreros hacia estas luchas y hacia este pueblo y hacia este Partido Comunista de Venezuela. Dice lo siguiente, 22 Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros EICO, La Habana, Cuba, 27 al 29 de octubre de 2022, declaración de solidaridad con el Movimiento Obrero, el Pueblo de Venezuela y el PSD. Los Partidos Comunistas y Obreros abajo firmantes, reunidos en La Habana, Cuba, del 27 al 29 de octubre de 2022, en el marco del 22 Encuentro Internacional de los Partidos Comunistas y Obreros EICO, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela frente a la agresión y sanciones ilegalmente impuestas por el imperialismo estadounidense y europeo que afecta fundamentalmente las condiciones de vida de la clase trabajadora y capas populares venezolanas. Reiteramos nuestra demanda por el inmediato levantamiento de las ilegales medidas coercitivas y el retorno de los activos propiedades de Venezuela que han sido usurpados por las potencias imperialistas. Asimismo, manifestamos nuestra solidaridad con las luchas del Movimiento Obrero y Sindical Clasista Venezolano que se moviliza en amplia unidad de acción por justas demandas como el derecho a un salario digno igual a la canasta básica, el restablecimiento de las convenciones colectivas, el derecho a la organización sindical y a la huelga y contra los procesos de desregulación y flexibilización de las relaciones laborales. Condenamos todo intento de judicializar y criminalizar estas legítimas luchas del Movimiento Obrero y Sindical Venezolano. En este sentido, reiteramos nuestra exigencia por la liberación inmediata de las y los trabajadores que permanecen injustamente detenidos a causa de luchar por sus derechos. De igual forma, expresamos nuestra preocupación por las sistemáticas campañas de calumnias y ataques que hoy se dirigen contra el Partido Comunista de Venezuela, PSB, como los infames señalamientos de recibir financiamiento del imperialismo estadounidense, la censura comunicacional de que son objeto, el ilegal bloqueo del ejercicio del derecho de palabra por el diputado del PSB en el Parlamento y los impedimentos para presentar candidaturas en pasados procesos electorales. Exhortamos a las distintas instancias del Estado y Gobierno de Venezuela a cesar los ataques contra el PSB así como todo intento de avanzar en el montaje de escenarios dirigidos a justificar la criminalización e ilegalización de la acción política del PSB. Debe garantizarse el pleno ejercicio de los derechos políticos y democráticos del Partido Comunista de Venezuela y de la clase trabajadora venezolana. Fin de la declaración de solidaridad con el movimiento obrero y el pueblo de Venezuela y el PSB. Queremos agradecer a los partidos comunistas y obreros del mundo que de manera permanente han mantenido una postura de solidaridad con el pueblo venezolano frente a la agresión imperialista que es una postura del Partido Comunista de Venezuela y a la vez expresan su solidaridad activa y militante con las luchas del pueblo venezolano y de su clase trabajadora frente a la ofensiva del capital que está siendo expresada por el gobierno encabezada por el presidente Nicolás Maduro Moro y su solidaridad con el Partido Comunista de Venezuela. Muchas gracias camaradas vamos a seguir luchando resistiendo y venciendo en procura de los objetivos estratégicos de nuestro pueblo que es la conquista de la liberación nacional y la construcción del socialismo comunista. En segundo lugar el Buró Político evaluó el proceso de desarrollo del tercer seminario ideológico internacional dedicado al tema la lucha ideológica contemporánea y el papel central de vanguardia del proletariado como sujeto revolucionario en el capitalismo y este esfuerzo de concentrar en Caracas la presencia de diversas delegaciones internacionales está siendo exitoso y podríamos afirmar entonces que el próximo miércoles 2 de noviembre a las 9 de la mañana se instalará este tercer seminario ideológico internacional con la presencia de delegadas y delegados internacionales que presentarán 15 ponencias para el debate sobre este tema y como contribución a la construcción de la política general del movimiento revolucionario y como aporte a la profundización del estado actual de la lucha de clase a nivel mundial y a nivel de cada uno de los países que están representados en el seminario es un éxito del partido y es un éxito del instituto de altos estudios Bolívar Mars con quien hemos celebrado un acuerdo para impulsar este tercer seminario ideológico internacional les invitamos a hacerse parte de él a través de las redes sociales y también hay un conjunto de personalidades de sectores de la intelectualidad revolucionaria venezolana de trabajadores dirigentes del movimiento obrero y de las luchas populares que han sido invitados a participar de manera presencial y también por la vía telemática en tercer lugar tenemos uno de los hechos más trascendentes para nuestro partido como es la realización de nuestro 16 congreso nacional del partido comunista de venezuela esta semana hemos concluido con todas las tareas que nos llevan a la conclusión exitosa del proceso congresual el próximo jueves 3 de noviembre a las 3 y media de la tarde estamos invitando a la militancia del partido comunista a sus amigos y amigas a sectores del movimiento popular del movimiento obrero sindical y campesino que se identifican con la política del partido comunista y quienes no se identifican y quieran conocerla también son bienvenidas y bienvenidos al acto de instalación pública del 16 congreso del PSV jueves 3 y media de la tarde teatro canta claro parroquia san juan esquina de san pedro será la instalación pública el acto público del 16 congreso del PSV que continuará asesorando los días viernes 4 y sábado 5 es importante señalar que en el acto de instalación pública realizaremos un homenaje a nuestros queridos camaradas que este año cumplieron 100 años de vida si estuviesen con nosotros cumplirían el camarada Jerónimo Carrera el camarada Emilio Cañizales Guedes y el camarada Trino Mediano un homenaje centenario que a la vez es un homenaje a toda la militancia del partido comunista que ha entregado su vida y su refuerzo durante tantas décadas a la existencia y construcción del partido congreso estamos convencidas y convencidos que este congreso será exitoso que profundizará la línea de construcción de la más amplia unidad de acción del movimiento popular del movimiento obrero y sindical para construir una poderosa fuerza capaz de enfrentar la agresión del imperialismo y las políticas entreguistas de la nueva élite gobernante que en alianza con sectores del capital desarrollan una política en contra de nuestro pueblo y de fortalecimiento de los grupos económicos locales y transnacionales en cuarto lugar vimos también en el grupo político expresar nuestra preocupación por lo que acontece en el sur del estado bolígico una situación que se viene que vienen denunciando pequeños y medianos mineros de expulsión del territorio donde están desarrollando sus labores de trabajo que no está muy clara la situación que se presenta con la presencia importante de tropas venezolanas en ese territorio presencia que no rechazamos por si acaso la fuerza armada venezolana tiene el derecho y la obligación de resguardar todo el territorio nacional pero que hay un cuadro de denuncia complejo en esa región que el grupo político ha decidido bueno exigirle al gobierno nacional que informe al país que pasen al sur de Guayana porque además se están dando algún tipo de movilización en la frontera del lado de la república cooperativa de Guayana y es importante tener un contexto integrado de los acontecimientos en la frontera no vaya a ser que se estén promoviendo situaciones que puedan complicar la propia realidad de paz del pueblo venezolano otro aspecto importante que evaluó del euro político fue la situación que se ha presentado en el municipio Aipendi donde recientemente se realizó una tranca de la zona de la carretera de la vía pública como parte de la lucha de las trabajadoras y los trabajadores pescadores artesanales exigiendo y demandando derechos fue una acción legítima del pueblo que el partido comunista a nivel nacional regional y local acompaña y nos hacemos solidarios con sus demandas ahora bien lo que queremos denunciar el día de hoy desde la dirección nacional es que esa acción legítima de las trabajadoras y los trabajadores de la pesca artesanal del puerto del morro de Puerto Santo allá en el estado Sucre está siendo o está intentando ser tergiversada por el ciudadano alcalde del municipio José Macondo Guerra bueno quien no reconoce la acción sino que quiere endilgársela achacársela a intereses particulares bastardos ni de alguien de fuerzas políticas y la que señala es al partido comunista de Venezuela pero a nosotros no nos preocupa eso bueno sino que hace un llamado a los cuerpos de seguridad del estado a perseguir a quienes luchan hacemos responsable al ciudadano alcalde José Macondo Guerra de cualquier situación de represión de la militancia comunista o de las trabajadoras y los trabajadores artesanales de la pesca claro que tenemos intereses políticos porque si no no fuéramos un partido ¿cuál es el interés político del partido comunista? derrocar el dominio del capital y construir el socialismo en nuestro país en un proceso previo o conjunto simultáneo de liberación nacional donde el pueblo trabajador de la pesca artesanal tiene un lugar y puede contar con nuestra solidaridad hoy 31 de octubre del 2022 se cumplen cuatro años del asesinato del vil asesinato de nuestro querido camarada Luis Fajardo y un activista también del movimiento campesino Javier Aldana camarada Luis Fajardo siempre presente en nuestra lucha militante del movimiento popular y del movimiento campesino venezolano y particularmente en el sur del lago secretario agrario regional del partido en el estado Mérida del comité regional del PSB en Mérida miembro de la comisión agraria nacional del PSB y del comité central de nuestro partido hace cuatro años fue asesinado cuando regresaba de los procesos organizativos de las familias campesinas que exigían al gobierno venezolano que exigían al instituto nacional de tierra la dotación la entrega del fondo Cañorrico a más de 300 familias hoy cuando han transcurrido cuatro años de ese mil asesinatos utilizando sicarios por sectores terratenientes a los cuales estaban también vinculados funcionarios y cuadros políticos vinculados al partido de gobierno de la región el crimen de nuestro camarada y de nuestro compañero Luis Fajardo y Javier Algan permanecen en Puna el seguro político del comité central aprovecha esta oportunidad para insistir nuevamente porque ya lo hemos hecho en diversas oportunidades con presencia del movimiento campesino de Cañorrico con presencia del secretario agrario nacional del partido con movilizaciones efectuadas por las propias comunidades de Cañorrico por una jornada realizada por la dirección nacional del partido en plena pandemia frente a la Fiscalía hoy de nuevo le exigimos al ciudadano fiscal de la República Tarek William Sack Justicia no a la impunidad que el asesinato de nuestros camaradas Luis Fajardo y del activista campesino Javier Aldana no quede impune es la exigencia que le hacemos al Estado venezolano desde el Partido Comunista de Venezuela y no es el caso nada más del camarada Luis Fajardo y del compañero Javier Aldana hay otros casos que hemos denunciado ante la Fiscalía General de la República militantes comunistas en Aragua Táchira y Apur asesinado en los últimos años exigimos justicia del Partido Comunista no a la impunidad camarada Luis Fajardo presente camarada y amigo Javier Aldana presente siempre estarán en las luchas de nuestro pueblo del campesinado y del Partido Comunista y la Juventud Comunista de Venezuela dos últimos puntos tienen que ver con el mensaje del Partido Comunista de seguro político del pueblo brasileño ante las elecciones recientes la importante participación del pueblo de Brasil en ese proceso pidió como resultado la elección a la presidencia de Lula da Silva y también la expulsión por tanto de un presidente con una conducta fascista asesina que persigue las luchas del pueblo brasileño de su clase trabajadora que legitima el asesinato de los pueblos originarios de los pueblos indígenas que está comprometido con toda la acción contra la Amazonía en el que entonces es un hecho importante que haya sido desplazado este presidente de la dirección del Estado colombiano sin embargo desde el grupo político señalamos que serán las luchas del pueblo brasileño las que podrán determinar un curso realmente revolucionario del proceso en ese país porque al nivel de alianza que existe que conocemos del gobierno que acaba de ser electo en sí misma no garantiza procesos de transformación revolucionaria profunda en Brasil el pueblo brasileño podrá contar en esas luchas y la clase trabajadora brasileña con el apoyo y la solidaridad del partido comunista y para cerrar queremos señalar señalar que hoy 31 de octubre se cumplirían si estuviese vivo 81 años del natalicio de Ali Primera el cantor del pueblo a quienes estamos convencidas y convencidos que hoy estuviera cantándole a las luchas del pueblo venezolano estuviera acompañando a los trabajadores y las trabajadoras criminalizadas judicializadas estuviera acompañando los combates de la clase trabajadora por salario por derechos sociales por organización de sindicatos por convenciones colectivas porque esas fueron por derechos de verdad a la soberanía contra los recocidios y en solidaridad con los pueblos del mundo en lucha Ali Primera sigue presente en la lucha del pueblo y en la lucha y en la lucha y en la lucha